Guarda con Suárez, ojo con el gobernador, porque desde hace varios días venimos asistiendo a un fenómeno político que tal vez no hemos registrado del todo, pero que sin embargo se está dando frente a nuestras narices. No lo hemos terminado de dimensionar, pero ha habido un cambio rotundo en el mandatario provincial, al menos desde lo discursivo. Si uno se pone a analizar qué ha dicho y sobre todo cómo ha hablado Rodolfo Suárez en estas últimas dos semanas, podemos advertir que está bastante más picante, bastante más filoso, distinto en definitiva y hasta me animaría a decir un poco revanchista. Le hizo pito catalán a Luis Petri en el mismísimo búnker de Cambia Mendoza el domingo pasado por la tarde y dijo, vieron que no estaba en pausa la provincia, enarbolando claro la bandera de la victoria. Se dicen muchas cosas en campaña, pero ahora están acá sacándose fotos con nosotros. Ineludible destinatario Luis Petri de esos dichos. El gobernador está distinto en ese y en otros aspectos, pero lo interesante es ver qué pasará a futuro con esa nueva forma, esa nueva morfología política que ha adoptado. Perdón por el autobombo, pero la primera vez en que yo noté ese cambio en Rodolfo Suárez fue acá, en este mismo estudio, en este mismo espacio, en la entrevista que le hicimos hace muy pocos días. Alguien me dijo hace horas, Suárez se refundó esa noche y es cierto, al otro día la política de Mendoza hablaba de las formas que había adoptado acá charlando con el equipo de 7D. Se lo veía más desfachatado, sin guión, casi disfrutando por primera vez de un cara a cara en el cual pudiera hablar profundamente de su gestión. Ese día en el que hasta contó algunas anécdotas Rodolfo Suárez. Y claro, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Qué fue lo que lo abrió? Porque quiero decir además que, opino, fue el invitado más descaseteado que tuvo séptimo día en todo el año. Bueno, básicamente que empezó a visorar, a darse cuenta de que no iban a perder. De que tenían la victoria ganada, fieles los números que manejaban Cornejo y todo cambia a Mendoza. Y claro, lo dijo el pasado domingo, si nosotros perdíamos la derrota era toda mía. Era mucho lo que se jugaba el mandatario provincial ante una eventual victoria de la Unión Mendocina. Era la falla en el sistema, en el dispositivo político más exitoso electoralmente hablando de los últimos años en la provincia. Era el autodestructor de Cambia Mendoza. Insisto, lo dijo, si perdíamos era toda mía. Pero Suárez no solamente surfeó esos señalamientos internos, que aunque los tuvo nosotros tantos no nos hemos esperado. No solamente surfeó a los que incluso le cargaban las tintas a Cornejo en contra del gobernador. Sino que transformó eso, de parecer un dirigente que estaba contando los días para irse, queriendo correrse de la luz seguidora porque no le gusta confrontar o porque no le gusta ser protagonista. Mendoza transformó eso que parecía ser su proceso despolitizante en algo completamente distinto. Se transformó en alguien que para los próximos años puede ser decisivo en Mendoza. E incluso con el plafón suficiente para, si lo deseara, poder competir básicamente para el cargo que quiera. O peor aún, para algunos a los que no les guste esto, con el plafón suficiente para poder incidir en las candidaturas a esos cargos. Miren, Suárez se va al Congreso de la Nación hasta el año 2027, por lo menos. Suárez ganó en Mendoza luego de una cedilla de derrotas para oficialismos provinciales, luego de palizas como las que sufrió Rodríguez Sá en San Luis, derrotas como las que sufrió Uñac en San Juan, Archioni en Chubut, Perotti en Santa Fe, Capitanich en Chaco, una cosa impensada hace tiempo atrás, el Movimiento Popular Neuquino, otra derrota impensada. Y Suárez, aún con una coalición gigante contra sí, logró ganar en Mendoza. En datos oficiales se va con menos deuda de la que obtuvo incluso de su propio antecesor, que fue Alfredo Cornejo, y se queda con 75 días más de gestión de esos 100 días que él prometió acá serían fulgurantes, es decir, en los cuales iban a seguir pasando cosas. El gobernador se va de su gestión victorioso. Y ojo, acá me planto un segundo, no estoy haciendo una valoración de la gestión en sí, sino de esta transfiguración política y de imagen de los últimos días. Por supuesto que le quedaron déficits importantes. Salario público es uno de ellos, la deuda con educadores y con médicos del año 2020, con esos porcentajes de aumento que nunca aparecieron, es uno de ellos. La seguridad, que ha sido uno de los puntos señalados a lo largo de sus cuatro años de gestión, le quedará la deuda de lo que pasó en sus primeros días con la minería, que algunos pueden leerlo como, ah, qué piola, es un gobernador que escuchó. Yo, lo dije con estas mismas palabras tiempo atrás, entiendo que le dio carácter de referéndum a una turba, a apretadores. Se quedará con el debe también de no haber afectado o logrado la afectación de la ley de educación y, por supuesto, con su intento fallido de reforma constitucional. Pero, insisto, el gobernador se va victorioso, con una imagen probablemente tan buena como la que tenía al llegar y con un nivel de persuasión, si no intacto, parecido al que también tenía en 2019. No muchos dirigentes pueden decir eso. Por eso, se va Suárez, deja el gobierno, pero lo hace con una espalda mucho mayor a la que todos imaginábamos que tendría el día que se despidiese. ¡Gracias!